Damas y caballeros nos encontramos en el séptimo cielo en el estadio Quisqueya Juan Marichal y tengo a mi lado a Hugo Guerrero, jefe de prensa de los navegantes del Macallanes. Hugo, bienvenido a República Dominicana. Gracias amigo, gracias por supuesto, saludos a todas las personas que nos ven a través de Pivo Deportes. Exactamente Hugo, tus primeras impresiones de la serie del Caribe hasta este momento. No bueno, hasta ahora muy bien lo que es la organización, el estadio Quisqueya Juan Marichal excelente, lo que es el palco de prensa, el orden que hay con el tema informativo en cuanto a la entrega de rosters, entrega de lineups y ese tipo de cosas que también es bastante importante y tiene un plus interesante tal y como me hace recordar incluso lo que se hizo en Margarita 2014, esa serie del Caribe en cuanto a las conferencias de prensa, también había esa oportunidad y que tenía ese espacio a través del link para que aquellas personas que no las pudieron ver a través de, o no pudieron estar en ese momento, no las pudieron escuchar en vivo, bueno tienen la oportunidad entonces luego de poderla reproducir y tener las declaraciones de los protagonistas de cada juego, eso también es importante. En torno a las condiciones que puse el terreno de juego y los demás clubhouse, ¿qué has visto? ¿Qué te ha parecido? Bueno, tengo que ser sincero, llegué a este es el primer juego, llegué, bueno, un poco, un poco retardado lo que fue el juego, no he podido entrar a los clubhouse todavía. Después que termine, bueno, voy a, voy a justamente a bajar a observar lo que, lo que será ese, esos escenarios. Y el terreno, bueno, desde aquí, desde el palco de prensa se ve excepcional, porque es el estado del terreno de juego. Exacto. Hay algo particular que siempre preguntamos cuando estamos aquí, cuando recibimos personas de otros países, ¿qué le ha parecido hasta ahora el recibimiento de la fanaticada? Y también, ¿qué ha disfrutado de la comida, de la cultura dominicana? No, bueno, primero la gente, tengo que hablar de la gente dominicana excelente, tengo que decirlo, incluso me hacen recordar a mi país, Venezuela, todos somos muy amigables, es el trato y hasta ahora extraordinario, ¿no? De los dominicanos hacia nosotros, los venezolanos, tremendo, de verdad, desde el hotel, el taxi, la gente en la calle, los puestos de comida, ha sido maravilloso, eso ha sido espectacular y eso hace sentir bien a uno aquí, hasta los momentos en esta corta estadía que tenemos en Dominicana. La comida, bueno, he tenido la oportunidad también de probar poco, pero sí, sí lo he probado y buenísimo, buenísimo, de verdad. Perfecto, Hugo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. No, no, agradecido contigo y por supuesto con toda la gente que nos ve y siempre estamos a la orden en Magallanes y en Venezuela para cualquier cosa. Muchas gracias.